Credibilidad, interés, búsqueda de soluciones. Aún no se sabe cuál puede ser la razón, pero lo que sí se sabe es que varios personajes reconocidos en el mundo de la farándula y el deporte decidieron dejar de ser actores de televisión para contender y llegar a ser actores políticos. Con el próximo proceso electoral en puerta, el día de ayer la actriz Marielena Saldaña, mejor conocida como La Huereja, anunció que busca la deputación en el segundo distrito con sede en Juyotepec, Morelos, siendo respaldada por el partido Nueva Alianza. Pero La Huereja no ha sido y parece que tampoco será la última actriz con intenciones de sumarse a los puestos políticos del país. Existe una lista de famosos que también han ido tras un lugar en la política mexicana, como es el caso del actor y cantante Eduardo Capetillo, quien aspiraba a la alcaldía del municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México. O también la cantante Rocío Bánquens, quien también recalcó su interés para iniciar en la política como diputada para buscar soluciones en los temas como maltrato animal, movilidad y permisos de construcción. Pero no olvidemos que actores como Alejandro Camacho, Laura Zapata, Carmen Salinas, la cantante Yuri, el payaso Lagrimita o los deportistas como Cuauhtémoc Blanco compitieron también por su lugar en la política. En México, la participación en la política de personas conocidas en el medio de la farándula se ha vuelto bastante recurrente, y para bien o para mal, habrá personas que se tomarán su participación como broma. Sin embargo, también habrá parte de la ciudadanía que les brindará su apoyo. ¿Qué opina usted de los famosos participantes en la política mexicana? ¿Servirá para ampliar el perfil que deben tener los funcionarios que representan a los ciudadanos? ¿O la política se ha vuelto un show más en el entretenimiento mexicano?